¿Cómo está Julio César? Y para mí peleé con un gran campeón, con un gran peleador porque así lo demostró en toda su carrera y para mí no es una vergüenza de que yo era el favorito y perder porque resultó ser un buen campeón. ¿Qué pudo haber hecho usted diferente para ganar? Pues no sé, yo creo que más condición física, yo creo que me faltó también más experiencia, yo tenía 19 años, él tenía 22, pero como le digo yo era el favorito y perdí con un gran campeón. Bueno, sabemos que la rivalidad existía dentro del ring pero fuera existía una gran amistad, platícame por favor alguna anécdota que haya vivido con Julio César. No, pues viví varias, peleamos en varias funciones de box, han sido varias que me he invitado a su casa, me he invitado cuando le velaron la estatua, cuando hicimos el evento hace dos años que hicimos una exhibición y me dio gusto que me haya invitado. ¿Y esa amistad prevalece? Sí, sí, nos vemos y como le digo es muy buen amigo, muy buena amistad. Muchísimas gracias.